Me encantan mucho las biografías porque yo puedo encontrar en la vida de cada personaje bíblico que muchas de las cosas que ellos pasaron también las paso, muchas de las actitudes que ellos tuvieron también las puedo tener y la manera como Dios quiere dar solución a mis problemas ya me mostró de una manera evidente cómo ya lo hizo con otros en el pasado y me da la certeza y la seguridad de que lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer cada día. Entonces no depende de las circunstancias, ni siquiera del poder de Dios, sino de mi actitud, de mi fe, de mi entrega y de cómo yo reacciono ante los problemas. Sabes que la historia de Gedeón aparece en el libro de Jueces capítulo 6 hasta el capítulo 9 y es interesante porque de Gedeón no se conoce nada de su infancia ni de su adolescencia. De manera abrupta aparece apenas en una escena bajo una circunstancia difícil. No sabemos cuáles fueron sus experiencias más marcantes de la vida, ni siquiera sabemos si era soltero, casado, si tenía hijos antes de su aparición, obviamente, porque luego vamos a ver después que llegó a la gloria, él llegó a tener 70 hijos, 70. Bueno, esa es otra historia. Bueno, Jueces capítulo 6 cuenta la historia de que Madian está oprimiendo a Israel. Se convierte esto en una situación insoportable. Los madianitas esperaban que los israelitas trabajen, los cultivos puedan ya estar maduros y ese era el momento que ellos iban a saquear. Era un robo así a simple vista y ellos, obviamente, si alguien quería decir algo, tenían que luchar, tenían que pelear. Esto era una provocación constante. Ellos vivieron oprimidos, eran esclavos, literalmente, de esos madianitas. Imagínate tanto esfuerzo, tanto trabajo, luego viene el ladrón y te lleva. Bueno, lo hemos experimentado alguna vez cuando hemos sido estafados, cuando hemos sido robados. Uno con tanto esfuerzo consigue algo y viene alguien y te lo roba, te lleva. Eso causa indignación y por dentro está ese sentimiento de justicia. ¿Cómo quisiera que pueda pagar por todo lo que está haciendo? Bueno, en esa situación agobiante, donde todos clamaban por justicia, todos buscaban una intervención sobrenatural de Dios, en esa situación aparece su historia. Y es interesante. La historia de Gedeón aparece más de manera principal en dos capítulos. Dos capítulos. Capítulo 6, 7, bueno, hasta el capítulo 8. 6, 7 y 8. Tres capítulos. Gedeón es protagonista en estos capítulos, tanto así que aparece su nombre cuarenta y ocho veces en solo tres capítulos. Cuarenta y ocho veces. Imagínate. O sea, es un personaje principal. Vamos a analizar un poquito de su historia. ¿Qué significa Gedeón? No tiene un significado tan grandioso. Ahora lo conocemos como valiente, como Gedeón y los 300. Entonces, Gedeón significa leñador. Aquel que seguramente algún tiempo de su vida se dedicó a cortar leña. O también otro significado que se le da después es guerrero. Pero ojo, eso es después. A comienzos, el leñador. El leñador. ¿Cómo aparece en la historia? Trillando trigo. Recogiendo trigo. Era su cultivo. Era su sembrío. Él está ahí en un lugar que se llama Ofra. Y él está haciendo lo que todos hacen. Ojo, no está haciendo nada diferente. A escondidas está trillando su trigo para esconderlo de esos ladrones que ya vienen. Lo que harías tú si sabes que alguien te va a robar. Eres cuidadoso. Lo escondes. Esto es lo que hacían todos. Ahí estaba Gedeón haciendo también esto. Mirándolo así a Gedeón, pues Gedeón no tiene nada fuera de lo común. Gedeón aquí aparece como un agricultor. Aparece como un hombre que tiene temor como todos los demás. Que fuera de lo común hay. No, no hay nada. Es allí donde es sorprendido por un ángel. El ángel de Jehová. Y este ángel viene hasta donde él está trillando. Ojo, Dios busca personas ocupadas siempre. Jesús buscó a sus discípulos. Todos estaban ocupados. Jesús buscó a Gedeón. Estaba ocupado. Para invitarle a ser libertador y protagonista con una historia irre... Nunca más se va a repetir. Irrepetible. Una historia fascinante. Él va a trascender en la historia. Y Dios busca. Dios busca para misiones específicas. Y para que el ser humano incluso trasciende en la historia. No por su capacidad, sino por su fe. Vamos a ver cómo actúa Gedeón. Antes respondemos la pregunta. ¿Por qué Gedeón fue escogido? No habían miles en todo el pueblo. Primero, Dios escoge a quien quiere. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, yo no tengo envidia. Si Dios escoge, levanta, que él es soberano. Él es Dios. Yo no tengo por qué discutir sus planes. Pero, 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 aquí hay un asunto interesante. Me encanta que en Jueces capítulo 6, dice que el Gedeón, el ángel de Jehová, antes de hablar a Gedeón, le observa. Muy bien. Aquí me trae una lección importante. Antes de Dios levantar a alguien para una misión específica, observa qué bien o qué mal hacemos lo que hacemos, nuestro trabajo cotidiano, lo que todos hacen. Porque fíjate, todos podemos ser lo mismo. Pero cada uno le pone una actitud diferente, pasión diferente, fuerza diferente. Y este Gedeón tenía algo en particular. Él estaba realizando un trabajo común. Pero mientras él realizaba su trabajo, bien hecho obviamente, él estaba masticando dentro de sí, en su cabeza. Eso es lo que nadie veía. Todos lo veían solamente allí con su trigo. Pero lo que nadie veía es lo que el ángel de Jehová ve. Es lo que Dios ve. ¿Qué cosa está viendo? Dentro de sí hay un enfado. Hay una indignación. Y esa indignación era en sus pensamientos una lucha con Dios. No era con el pueblo, no era con el gobernador, era con Dios. ¿Por qué permite tanta injusticia? Imagino, mientras él trillaba, él estaba allí, masticando, renegando, diciendo, antes Dios hacía muchas cosas, nuestros padres nos han contado esto, ¿por qué Dios no actúa? El ángel estaba observando. Gedeón no se había dado cuenta de eso. El ángel lo observaba. Gedeón estaba, mientras trabajaba, luchando y en sus pensamientos con Dios. Ahí están sus músculos endurecidos, su rostro duro. Y de pronto, el ángel interrumpe sus pensamientos. Y allí en el capítulo 6, es interesante el versículo 12. Dice así, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, varón, esforzado y valiente. Interesante. Yo le pregunto, ¿dónde está la valentía si él está con miedo? Ah, no. La valentía está en que en lugar de estar buscando soluciones alternativas por otro lado, él está luchando con Dios. Él es valiente para ir a Dios y decir con indignación, actúa. No es que Dios está cruzado de brazos esperando que la herida actúa, sino que a Dios le gusta que las personas expresen, vayan a sus presencias, luchen en sus pensamientos. Señor, haz algo. Señor, están incómodos, inconformes con la situación. No dicen, bueno, ya pasará. Bueno, ahí vamos a dejar. Bueno, que se levante otro. Señor, actúa. Están estando alguien. Aquí estoy yo, pero haz algo. Ahí aparece Jehová. ¿Y sabes qué cosa interesante? Gedeón no escucha el elogio. No escucha. Cuando escucha, Jehová está contigo, él ni siquiera está viendo a quien le está diciendo. Él piensa que es un hombre cualquiera que le está mirando. Dice, Jehová conmigo. Y él comienza a salir, a sacar la indignación reprimida. Si Jehová estuviera conmigo, no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando. Claro, a comienzos él no sabe que es el ángel de Jehová. Aquí el ángel de Jehová está tomando la forma humana, obviamente. Gente, si Jehová estuviera conmigo, esa respuesta era la continuidad de sus pensamientos. Lo que él ya estaba en su lucha con Dios. Si Jehová estuviera conmigo, ¿por qué tendría que soportar esto? Nuestros padres no nos han enseñado que hizo tantas cosas en el pasado. Ahora, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? Parece que a Dios le encantan personas osadas. Mira, Pablo. Mira a varias personas que Dios levantó para misiones específicas. Esas personas no tenían miedo en el sentido de poder ir a Dios y decir, Señor, esto me parece injusto. Señor, esto me parece bien. Señor, personas que de manera inteligente expresen sus emociones. Por eso, Isaías 1, 18, Dios dice, venid y conversemos. Pongámonos a cuenta. Vamos a dialogar. Personas que no están conformes con lo que está pasando. Señor, yo no estoy feliz con mi vida. No estoy feliz con esto. No estoy feliz con lo otro. Haz algo. Dime qué cosa es lo que tiene que hacer. Haz algo. Dios busca personas así. Jehová tenía pólvora en su interior. Le pone fuego y él va a explosionar. Pero él está rebelde, rebelde contra la iniquidad, contra la injusticia. Y en ese momento, las circunstancias exigían de un hombre así. Que tenga esa mecha dentro, esa energía que solo Dios puede ver. Porque si a mí me pides ver a Gedeón, yo no lo veo valiente. Porque es de mi perspectiva. Pero Dios no ve lo que yo veo. Dios ve el interior. Dios ve lo que está dentro. A simple vista, Gedeón está de miedo, como todos. Para Dios, Dios ve la valentía que está dentro de su corazón. Y sabes, el versículo 14 dice, el Señor le dijo, o el ángel de Jehová le dijo, Ve, con tu fortaleza vas a salvar a Israel de hermanos de los madianitas. Hay otras versiones que dice, ve, con esa fuerza vas a salvar a Israel. ¿Cuál fuerza? Ah, esa fuerza de indignación. Esa fuerza, ese coraje que tienes. Anda, el Señor va a usar eso. Eso va a usar el Señor. Sin embargo, aquí Gedeón se da cuenta de una realidad. Él puede tener indignación, coraje, él puede tener todo eso. Pero se da cuenta que el Señor está en una misión muy grande. La gestión es muy grande. Y él se siente insuficiente. Y es por eso que en el versículo 14, ahí él mismo responde. Bueno, el ángel le dice, no soy yo quien te envíe. El versículo 15, Señor, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? Y él, espera, creo que ahí te equivocaste. Ni siquiera yo veo lo que soy capaz de hacer. No puedo. Y él aquí coloca un argumento que todos los seres humanos colocamos cuando enfrentamos una misión grande. Y a Dios le encantan personas que no dependan de sus capacidades. Si te das cuenta, las personas que fueron llamadas por Dios para una misión específica, ninguno se sintió capaz. Mira a Moisés. Moisés, ¿vas a libertad a Israel? No sé ni hablar, Señor. Gedeón, ¿vas a ser libertador? Señor, no. ¿Pero por qué no? No es que ellos estaban rechazando la misión. Ellos estaban siendo conscientes de sus limitaciones. Y fíjate una cosa. Cuando tú eres consciente de tu limitación, es allí donde tú ves que todo lo que viene es solo por el poder de Dios, no por tu capacidad. Gedeón, ¿qué cosa es lo que dice? Señor, yo soy el menor de la casa de mi padre. Pobre. Pobre. En otras palabras, lo que le está diciendo, mira, dos cosas me faltan. Me faltan recursos, porque no tengo otros recursos. Y me falta influencia. Si yo soy el menor, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Quién está llamando? Este es el más... Este es el último, este es el menor. ¿Qué va a hacer eso? Me falta influencia. Me falta. Señor. Gedeón reconoce su insuficiencia. Delante de la obra que está delante de él. Y el Señor siempre busca hombres, no con mayores talentos, sino hombres que se puedan usar mejor. A la honra precede la humildad. Nunca te olvides eso. Y el Señor usa de manera eficaz aquellos que se sienten indignos e ineficientes. Porque es allí donde actúa solamente la fe. El débil se une, por medio de la fe, a la omnipotencia divina. Allí es donde ocurren los mayores milagros. Entonces el ángel de Jehová le aseguró y le dijo, mira, tranquilo. ¿Qué me dijiste que te falta? ¿Eres el menor? O sea, nadie te va a hacer caso porque no eres muy reconocido. Yo tengo la salida. El ángel le da la estrategia. Mira, lo que va a hacer es lo siguiente. Vas a tu casa y hay un altar de Baal, ¿verdad? Derribe el altar de Baal y construye uno dedicado a Jehová. Así te va a hacer conocido. Te vas a hacer conocido. Tú lees, jueces 6, del versículo 12 al versículo 27. Este Gedeón, ahí veo la valentía. Ahora sí veo lo que yo no veía antes. Ahora veo la valentía. Tiene la osadí, la valentía de ir obedeciendo la orden de Dios. Destruye a ese monumento, a esa imagen. Lo destruye. Todos los habitantes del lugar, al no ver su Dios a quien estaba adorando, quisieron matar a Gedeón. Su padre salió y dijo, ¿por qué buscan a mi hijo? Es que nos ha derribado aquí nuestro ídolo. Y obviamente inteligente el padre le dice, bueno, pues, déjenlo que él se defienda. Si no es solamente un trozo de madera o un trozo de piedra, déjenlo que él actúe, porque ustedes tienen que actuar por él. Dejen que él mismo Baal se defienda solo, que se va a defender un triste pedazo de ídolo. Bueno, se calmaron las cosas y a partir de allí ya no era más Gedeón. El nombre era Jerobal. Ahora sí le influencia mayor. ¿Qué significa Jerobal? Aquel que contiende contra Baal. Aquel que lucha contra Baal. Ah, fíjate qué interesante. Dios le da los recursos que le faltan. ¿Por qué? Porque él reconoce que es insuficiente. Después, él convoca. Ahora te voy a resumir mucho la historia. Él convoca para la batalla. A los de Manasés, a Cersa, a Bulón, a Neftalí, a todos ellos para atacar a los madianitas. Pero antes de la batalla, él pide dos señales a Dios. Él quería estar seguro de que Dios realmente estaba con él. ¿Cuál era la primera señal? Tomó un vellón de lana en la mano y le dijo, Señor, si tú me vas a ayudar a derrotar a los madianitas, voy a colocar este vellón de lana sobre el suelo. Si mañana aparece el vellón mojado y el suelo seco, entonces está bien. Estoy seguro que tú me mandas. Al día siguiente, como él pidió. Ah, dijo, no, voy a cambiar el asunto. Yo quiero que mañana esté el vellón seco y el suelo mojado. Solo el vellón seco. Otra vez, Dios le respondió. Exactamente como pidió. Ahora sí, concedido esta petición, me encanta aquí la manera como él se actúa. Dios le dice, muy bien, tú me has pedido pruebas, yo también te pediré pruebas. No te atrevas a pedir pruebas a Dios si no estás dispuesto a cumplir las pruebas que él te va. Muy bien, Gedeón, las pruebas que tú me pediste están hechas. Ahora yo te voy a probar. ¿Está bien? Y la prueba es la siguiente. ¿Cuántos hombres tienes? 32,000. No, son muchos. Señor, el ejército es 135,000. No, son muchos. Antes de la batalla, esta vez yo voy a probar. Tú me has pedido pruebas, ahora yo voy a probar. Esta vez, muy bien, dile que todos los que no se sienten bien, vuelven a casa. Volvieron. ¿Con cuánto se quedó? Con 10,000. Es mucho. A estos 10,000, llévalos al agua. Aquellos que se van a la guerra y apenas toman el agua en la mano y siguen caminando, ponlos a un lado. Y aquellos que hacen oro allí, vamos a la guerra, quién sabe, vamos a perder, y hacen oro en el arroyo allí, como perrito, están lamiendo el agua, aparte. ¿Sabe solamente cuántos tomaban agua mientras caminaban? Solo 300. Y yo le dije, mira, con esos 300 es suficiente. Eso significaba que cada hombre tenía que matar a 450 soldados aproximadamente. ¡Guau! ¿Cómo esto será posible? Muy bien, Gedeón, me pediste pruebas, yo te pruebo. Ahora, ¿cómo vas a responder a mi prueba? Señor, yo confío. Mira, Dios no busca cantidad, Dios busca gente de carácter, gente que haga lo que tenga que hacer con confianza plena en Dios. Y el carácter se prueba con los medios más sencillos. Dios instruyó a Gedeón para escoger hombres que no permitieran que sus necesidades les hicieran demorar en el cumplimiento del deber. Por eso solamente hubieron 300. ¿Qué hizo Gedeón? Hizo una estrategia. Y en esa estrategia dijo, vamos a atacar de noche, cada uno va con una tea, cada uno va a tocar la trompeta. Y estos soldados, en la medianoche, confundidos por el sonido que estos 300 hicieron, se levantó y cada uno mató a su compañero y la victoria fue dada para Gedeón. Varón esforzado y valiente. Cuando Dios llama a un ser humano para realizar una tarea, Dios siempre llama a gente ocupada. Pero fíjate, ¿qué cosa miró Dios de Gedeón? Veo un hombre que hacía su trabajo de manera diferente. Dios puede estar mirando cómo realiza su trabajo, su trabajo común. ¿Más con qué ímpetu, con qué energía, con qué ganas, con qué pasión realiza su trabajo? Otra característica es que se distingue la humildad de Gedeón. Gedeón se siente insuficiente. Es una persona que es consciente de sus carencias y debilidades. Es una persona que está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Vas con 300? Voy con 300. No creo en mi lógica, creo en tu lógica. No hago cálculos mejor porque es tu poder, no es mi capacidad. Cuando Dios le manda derribar Baal, él se va y derriba Baal. Mira, hay valentía. ¿Qué cosa más? Hay humildad. Hay convicción de que Dios lo guiaba. Y obviamente, él tenía capacidad de persuadir. Recordemos el discurso que dio antes de llevar a la batalla. Era también muy inteligente. Diseñó una estrategia de combate. Los ubicó a los 300 en lugares claves. En medio de la noche, cada uno con sus bocinas y sus bocinas y sus teas ardientes produjeron un alboroto que 120 mil se desesperaron. además, era un hombre juicioso, maduro, prudente, porque cuando los de Efraín vinieron a decirle ¿por qué no nos ha convocado para la guerra? Él usó tacto, inteligencia social, emocional, humilde, valiente, esforzado, juicioso, maduro. Y algo más que hizo que es digno de aplaudir. Al final, cuando le dijeron reina sobre nosotros porque tú eres nuestro héroe. Jehová dijo no, Dios reinará, yo no, porque él reconoció que apenas él era un instrumento. Por eso aparece en la galería de fe, un hombre que siempre estuvo hablando con Dios y aunque él se atrevió a pedir pruebas a Dios, cuando Dios lo probó, él respondió y él confió en la palabra de Dios y no en su lógica. La victoria de Dios está garantizada. Nuestra fe tiene que estar 100% colocada en él. Ora conmigo, querido Dios, danos la valentía, la humildad, la estrategia, danos también, señores, esa capacidad para poder reconocer nuestras limitaciones para confiar en tu poder y no en nuestra lógica. Ayúdanos para que como Gedeón podamos tener la victoria confiando en tu fuerza y no en la nuestra. Tú estás dispuesto a hacer grandes cosas, más ayúdanos a hacerlo confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.